Como citó la intersindical, acá estamos apoyando en este día. Tenemos compañeros también que están en Rivera, estuvieron hoy en Rivera, la filial Rivera bien. Y acá estamos a ver qué sale hoy. ¿Cómo fue la adhesión de los trabajadores en esta jornada? Y la adhesión no fue muy buena, ¿no? Pero lo que pasa es que a las 2 de la tarde te mata, como quien dice. Mata a la gente, ¿no? Más allá de este reclamo concreto, ¿cómo está el gremio que tuvo un 2017 de mucha conflictividad? No, con el tema del conflicto estamos bien. Salieron un montón de puntos, pero más bien ahora nos estamos buscando, en cualquier momento lo vamos a citar de vuelta, con el tema de la ley de riego, que es lo que vamos a meter ahora a partir de febrero. Vamos a ver si hacemos otro relanzamiento acá en Florida. ¿Cuál era la intención? Juntar firmas para derogar la ley, ¿no? Hacer el lanzamiento de vuelta en Florida sería en febrero, que esté un poco mejor el tema, no hay gente en Florida, ¿viste? Como es el tema y para esa fecha. ¡Viste la ley de riego! ¡Viste la ley de riego! Gracias.